Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día les quiero mostrar una nueva propuesta. Hoy día quiero mostrarles tres tipos de delineados que pueden servirles para cualquier ocasión. Acompáñenme en este siguiente video para que vean paso a paso cómo realizarlos. Los productos que vamos a utilizar para estos tres delineados son delineador en gel, vamos a utilizar esta vez la marca de Maybelline, delineador líquido, vamos a utilizar la marca de Essence, también vamos a utilizar sombras, en este caso vamos a emplear las sombras marrón y negro y vamos a utilizar un pincel para el delineador en gel. Entonces vamos a empezar con el primer delineado. El primer delineado básicamente es para cualquier tipo de ojo, es decir, si tu ojo es pequeño, chinito o grande, este delineado va a permitir agrandar un poco más tu ojo, pero combina con todos los tipos de ojo. El primer delineado que vamos a hacer es un delineado que va a culminar en esta parte de nuestro ojo, es decir, vamos a empezar desde aquí y terminar aquí, de forma de arcoiris, ¿no? Lo que es importante para este delineado es empezar desde el inicio, desde el lagrimal, hasta simplemente cuando termina nuestro ojo. Este delineado es genial para la gente de párpado caído o si tu ojo es pequeño o simplemente si no quieres un delineado tan sofisticado, esta opción es muy chévere, ¿no? ¿Y qué pasa si es que te, no sé, te mueves y te ensucias? Pues yo recomiendo usar hisopos que son muy chiquitos, entonces van a permitirle limpiar aquello que has ensuciado sin dañar el trabajo que ya has hecho bien, ¿no? Y ahorita voy a mostrarles cómo va a quedar el otro. Así quedó este primer delineado que es para cualquier tipo de ojo y ahorita vamos a pasar con el delineado ojo de gato, entonces para ello vamos a emplear un delineador líquido y acompáñenme a ver cómo queda. Primero vamos a hacer una línea aquí abajo, jalándola. Despacito, chicas, tómense su tiempo. Yo recomiendo que para hacer este delineado utilicemos un delineador punta pincel que es mucho más finito y nos va a permitir realizar el delineado que queramos. Si lo queremos más grueso va a permitir poder engrosarlo, ¿no? Pero si lo queremos más finito es ideal porque nos va a dar un delineado delicado, ¿no? Como en este caso pueden ver la punta, es súper finita. Entonces lo que yo he hecho es irla moviendo para ir formando el delineado que yo quiero, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, chicas. Para poder lograr un delineado bonito hay que hacerlo despacio, con calma y más que todo tranquila, ¿no? Y si nos falta, volver a repetir y sacar más producto para que quede súper chévere, ¿no? Para el siguiente delineado, que es un poquito más complicado pero súper chévere también para hacerlo en ocasiones especiales, es este delineado tipo engatusado y para ello vamos a emplear delineador líquido y también vamos a emplear esta paleta. Este delineado se centra básicamente en el lagrimal, que es el inicio del ojo. Ahí es importante tener cuidado el tipo de delineador que vamos a usar porque podemos mancharnos. Entonces yo recomiendo un delineador punta pincel que va a permitir ser más sutil y más delicado al hacerlo, ¿no? Este delineado tiene como una flecha hacia adentro, igual en este ojo. Para la parte de abajo también vamos a hacer un difuminado con sombra. Ahora vamos a mezclar la sombra marrón y negra y vamos a usar un pincel escalonado. También vamos a usar un papelito para evitar ensuciarnos. Como pueden ver, este delineado es mucho más fuerte, más potente. De repente pueden usarlo para ocasiones mucho más de fiesta, unos temas formales y siempre recomiendo con un labial suave ya que en los ojos, ya que está muy potente, podemos hacer que se vea mucho más lindo con un labial mucho más natural, ¿no? Como en este caso utilizado un tono casi moca para tratar de emenorar un poco la intensidad del maquillaje, ¿no? Espero les haya gustado mucho estos tres tipos de delineados. Recuerden que pueden utilizarlos en diferentes ocasiones, hay que tener mucha paciencia para realizarlos y saber escoger el tipo de delineador según el tipo de delineado. Conmigo será hasta otra oportunidad y no olviden de seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí abajito. También pueden ver este video en la página de PuraBusTV. ¡Chao, chicas!